Como todos los martes nos metemos en el mundo del cine, las películas y series que nos trae como siempre Max Tchaikovsky o mejor dicho dealer de pelis a través de sus redes sociales y en este caso y en esta oportunidad vemos a nuestras espaldas o en la pantalla tres películas animadas. Así es, algo distinto ahora para el fin de semana largo, para aquellos que no salen, se quedan fríos en su casa para ver para toda la familia. ¿Te parece que arrancamos por Tintín? Que está en HBO Max, está dirigida por Steven Spielberg, una película que tiene el toque de este director que tiene una particularidad, compró los derechos de Tintín, un famoso caricatura allá por la cinta belga. Bueno, él compró los derechos en 1983 cuando él había estrenado Indiana Jones, uno de sus asistentes le dijeron que estaba recibiendo críticas porque se había copiado entre comillas de Tintín, Indiana Jones y él no lo conocía realmente, entonces compró los derechos y pensaba hacer una trilogía allá por 1983, pero se desistió, hubo un problema con la productora o con Paramount en su momento y dejó los derechos librados y a principios del 2000 compró de nuevo su secretario estos dos derechos de Tintín y en 2011 llegó a producir con Peter Jackson y Edward Ray la película de las aventuras de Tintín, una película que está con captura de movimiento, no solamente los actores pusieron la voz sino también los gestos, el cuerpo, así que una película que es la búsqueda del unicornio, realmente muy entretenida. Vale la pena verla. Muy bien, ha pasado de largo, eso me llama la atención en lo que es en taquilla y lo que es en inconsciente colectivo, pero está bueno recomendar y refrescarla, porque es una animación muy fresca y realmente el estilo de Spielberg, que ya tiene clásicos encima. Está el perro, Milú. El perro, Milú, sí, fanático, ¿no? Fanático, me encantaba ver a Tintín, Rintín. Periodista. Claro, periodista. No, Rintín es el perro. Sí, sí, no, Tintín, me encantaba mirarlo y siempre con su bolsito colgado. Con su bolsito, así es, sí. Marrón. Marrón, recordemos que hay más de 20 libros inspirados, ¿no? Este periodista que viaja por el mundo, por el espacio, estaba en su momento en Magic, me acuerdo, este dibujito a la hora de la merienda. De la merienda. Y ahora, bueno, podemos disfrutarlo en Nacho Max, está Tintín, ¿no? Un periodista con el sello de Steven Spielberg. Bueno, además de Tintín, también hoy, Max, nos traes Mononoke. Mononoke, sí. Siempre hablamos de Disney, ¿no? Somos una cultura que está invadida por Disney, por Pixar. Las princesas de Disney, ¿no? Siempre se ha hablado mucho, pero hay un estudio muy poderoso en Oriente, que estamos hablando del estudio Ghibli, que tiene varias películas icónicas. Y la princesa Mononoke es icónica también, allá por los principios de los 90. Japonesa. Japonesa. Una película que habla sobre el ambientalismo. Está inventada en la Japón imperial, allá por 1300, que habla sobre el enfrentamiento de seres mitológicos, seres del bosque, contra el avance de los humanos, ¿no? Destruyendo el bosque, depredando sus recursos. Y una película también en clave feminista. Mononoke, que muchos piensan que es un nombre, en realidad significa espíritu vengador. Entonces, este espíritu vengador que acapara a la protagonista, que con una manada de lobos, monos y árboles, enfrentan a los seres humanos que están depredando del bosque. Es una película que realmente es importante para ver por el mensaje que tiene y muy diferente a lo que hemos visto en... Eso hemos criado con Disney, como pizza, como decía. Y está en Netflix. Así que la gran mayoría de estas películas, que son dirigidas por Miyazaki y de Studio Ghibli, están en Netflix. Bueno, y la última, Fantastic Mr. Fox. Así es, una película de Wes Anderson, el fantástico señor zorro, ¿no? Está hecha en stop motion. Wes Anderson había tenido una particular cuando dijo en hacerla. No quería el color verde en esta película. La paleta color verde no la quería. Entonces, por eso vamos a ver muchos dorados, amarillos, bordón, naranja. Y también su particularidad, la indumentaria que usa Wes Anderson, el fantástico Mr. Fox, que es la voz de George Clooney. Después está Mellie Streep. Hay grandes... Bueno, está también Bill Murray, William Dafoe. Owen Wilson, los actores característicos que participan en las películas del señor Wes Anderson, esta película que arranca con un zorro robando en un granjero y un par de años después ya tiene su familia, es periodista. Una profesión que le gusta mucho a Wes Anderson, es director que siempre se caracteriza por hacer películas simétricas, planos bien perfectos. Y bueno, una película que también habla sobre los granjeros y también lo que van depredando y echando a los animales de su hábitat. Así que me parece también una película muy interesante que está basada en el libro infantil de Rod Haddall, este escritor de, creado de, por ejemplo, Charlie de la Fábrica de Chocolates y Matilda. Ah, muy bueno. Así que, por eso, es un libro también muy icónico que Wes Anderson sortó, un fanático él de chico, para llevarlo adelante al cine en Stock Motion. Bueno, después del repaso con Max de estas tres películas, ¿dónde te pueden seguir, como siempre, a través de las redes sociales? En arroba dealerpelis, todas las noticias y las recomendaciones de películas nuevas y de todos los tiempos. Bueno, acá con Maxi vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en el siguiente bloque con mucha más información.